Bueno amigos, esto es día continuado por acá, pues ahí están la chila y la sonia. Estamos ya pelando los pollos, mira. Nuevo video, bueno, dándole gracias a Dios. Acámos de comer pollito. Y por todos nuestros seres queridos, que bendito sea Dios, están vivos, están con nosotros, compartiendo. Y pues aquí estamos pelando las gallinas para el cumpleaños de Dai. Para un rico almuerzo ahí, compartir en todo el grupo y también con mis tíos y mi prima, que va a estar junto con todos, su hermanita, su papá, su mamá, todos juntos, pues. Y van a estar compartiendo todo felices. Sí, pues como es una gran emoción, va porque se va a hacer una sorpresa. Sí. Y va a ser, va a salir hermoso, yo sé que va a ser. A ver, me imagino que se va a estar feliz. Ah, sí, porque dije que estaba diciendo. Ah, sí. Y ahí está la mamá de Dailin también, miren. Aquí está Sonia. Bueno, saludos amigos y hermanos, verdad, todos los que nos vienen a todo lugar, verdad. Pues estamos acá, gracias a Tony, verdad, que es una sorpresa, verdad, porque Dailin no sabe, verdad. Sí. Sí. A la Sofía, verdad, Leila. Estamos haciendo ahorita, verdad. Ajá. Sí, que ahorita Dailin anda estudiando. Sí, anda en la escuela. Ay, ay, ay. A las 12, bien. A las 12. Sí, a las 12. Estaría bien día de encontrar a la escuela, para que no se dé cuenta nada y te apague los ojos, va. Ojalá y no salga más luego. Sí. Ojalá, porque hay veces que viene a las 10. Ajá. O si no, hasta las 12. Ajá. Ajá, pero hoy lunes, verdad, saber de qué hora va a salir. Sí. Sí. Es una sorpresa para ella, verdad, y agradecemos mucho a Tony, verdad, y a su grupo, verdad, que nos están apoyando, verdad. No, no, es pena, porque yo soy feliz por comer pollo. Hay que estar en ambiente. Hay que reír un poco. Sí, porque si todos tristes no hay nada bueno. No, no, no. Hay que estar en ambiente, compartiendo, alegrías. Cabá. Sí. Todos salimos ya. Órale, Rafa. Apuere, Rafa. Cabá. Cabá. Bien. Pues gracias a Dios, estamos todos bien. Todos bien. Bien sanitos, y acá estamos todos, están presentes, va. En el cumpleaños de, de baile. ¿Qué nos cuesta bueno? Yo. ¿Sí? Se me echaba la garganta. ¿La garganta o la otra cosa? No, pues yo aquí, pelado, lo pido, que el pollo vaya a estar. Lo mataron, sí. Mataron y estaba vivo. Mataron el pollo. Miren que a mí me da como, no sé, los pollos. ¿Para qué es muy cómodo? No sé, como que sí me da gana llorar, algo así cuando matan un pollo. Están pelando. Vaya que no estuvo con nosotros. No. Pero aquí estaba, va, apoyando a hacer lo que es a pelar el pollo. Para el dueño de, de Daila y madre, que pues, como decía, soñita, que su mamá que ya estaba, está estudiando, pues. Cuando salga de la escuela, se va a ver, se va a llevar la gran sorpresa que le tenemos aquí, pues. Cabal. Así es, iba a recibir la gran sorpresa que le tienen preparada. Y, pues, entonces, ya me imagino también que se va a poner bastante contenta cuando va a ver esto. ¿Nunca la han celebrado en el cumpleaños? No. Imagínense que nunca la han celebrado el cumpleaños porque la primera vez la están celebrando acá. Ah, se va a emocionar. Ah, sí. Sí, porque ya a uno que no la han celebrado, pues, yo decía que la primera. A uno, ay, yo hasta llora. Ya tengo felias de acá. A mí una vez sí me hicieron así. Porque de pepecaya nunca me he celebrado, de pepecaya nunca. Dice una vez y fui a estudiar Dios cuando cumplí 12 años. Fui a estudiar Dios y cuando regresé ya me tenían todo hecho una gran fiesta. Y ni me lo imaginaba, ni tampoco me lo imaginaba. ¿Para los 15 años, no? No, para los 12. Ah, 12. Ay, qué bien. Ni me lo imaginaba yo cuando... Sí, en la mañana es como que si voy a corrar porque mamá se levantó temprano. Vamos a ver hasta el demas. Y yo, de plano, ¿dónde a tu opción? Que si, pues, no, ya estaba toda mi familia. Ah. Ah, sí. Vamos a ver el día de tu opción. Sí. Ah, ya, ya. Sí, pues. Sí, pues, esta vez, pues, hoy sí nos encontramos... Pues, de verdad, si puede tener alguna duda, porque se levantó y me dice, mamita, me dice, no me van a hacer nada, ¿no? Ah, ¿le preguntó? Sí, me preguntó. Ah. No me van a hacer nada, mamita, no, no, le dije. No hay nada, mija, le dije, ah, va. Sí, porque si van a hacer algo, yo no me voy a la escuela, ¿no? Ah, joder. Sí. ¿Querías faltar a clases? Sí. Pero yo le dije, no, 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 vayas a por ti. Está, no puedes faltar, ¿verdad? Porque ya están en los últimos días de la escuela. Sí, es cierto. Sí, no pueden quedarse de acá. ¿Están en los últimos días de que están en los clases para...? Sí. Sí, ya estamos en los últimos días ya. Ajá. Ya para estos días fue aquí yo, me retiré de la escuela y ya no seguí estudiando ya. ¿Ya no seguiste? Ya no. No hubo para la bananera. ¿Todavía, todavía tú saliste más o menos? Yo casi a medio año me salí. Yo, yo en los últimos días, saliendo de sexto estaba. Ajá. Yo estaba ya, así como en esos días, y en sexto estaba. Y más que todo no gané nada, no, o sea... ¿Te quedaste como en quinto? ¿Fuiste igual a ser yo en todo? Sí. Ya después, me fui para la bananera. Ya el otro año, mi papá y mi mamá dijeron que seguí estudiando, que el estudio sirve, empecé a la consejera ahí. Y el otro año me inscribieron, me inscribieron otra vez a lo que es la escuela. A mediación de año me volví a salir y me fui para la bananera otra vez. Yo para el último año, que era, o sea, más que todo, eran los últimos días. Le dijeron que llevara un disfraz. Y mi mamá me compró el disfraz y tal, pero no fui. Ajá. Me, no sé, me chiviaba a ir con el disfraz. Y ya no fui, que si eran los últimos días, ya no fui. Igual me quedé incluso. Yo solo en quinto primaria me quedé ahí, sin la bananera. Yo estaba sacando cuando... Medio año ya no fui de ir. De ahí me ofrecieron trabajo y una... Y una florestería me fui. Ajá. Y me dejé de ir. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, me dejé de ir. Sí, me dejé de ir. Sí, me dejé de ir bastante útil. Pero aún te dan, si uno en un grado, así, como uno en quinto o cuarto, todavía aprende uno algo. Sí. Si no lo aprende nada uno. Dependiendo de uno también. Sí, depende de uno de uno. Sí, porque mi primo estudió quinto y no, no, o sea, mi primo estudió quinto y se quedó todavía en quinto. Y no aprendió nada. Y le cuesta hablar todavía. Sí. Pero Daylin sí ya sabe leer y escribir, Sonia. Sí, ya sabe ya. Ajá. ¿Qué grado está ahí? Como, verdad, ya se me ha enfermado mucho, ya estuviera en quinto. Ajá. Ajá, y este, ya iba a mediación del año pasado, de estudio, y se me enfermó, ya no se fue. Oh. Se quedó otra vez en cuarto. Siempre es así, cuando está en la escuela se me enferma, verdad, y, y, pues ese día, verdad, ya tenía quince días de no ir a la escuela. Y me dijo, mamá, yo ya no me voy a la escuela, porque, ¿qué van a decir mis compañeros? Me dijo, se van a burlar de mí, que yo ya me quedé, ya no me voy a la escuela. Bueno, yo lo, le dije que se fuera, y que se fuera, y ya no, y vino hasta el, hasta el proje, vino a decir que se vaya a la escuela, porque no se quería quedar, verdad, porque ya poquitos días faltaban. Sí, es cierto. Pero, ya no quiso, ella dijo que ya no, porque quedaba vergüenza por los, por sus compañeros, verdad. Sí, es cierto, mamá. Ay, entonces, ahí se quedó, entonces, ahorita, pero está repitiendo cuarto otra vez. Ay, ay, ay. No, pues ya estuviera en quinto. Sí, es cierto, mamá. Sí, es cierto, mamá, entonces, ahorita ella anda por la escuela, y, pues, esto sí que ella no, no, no se esperaba esta gran sorpresa que le tienen preparado acá. No, ella no sabe nada, ahorita, ahorita, se va a poner feliz, verdad, como te digo, verdad. Sí, porque, como ni una vez le hemos celebrado. ¿Ni una vez, mamá? Ni una vez. Oh, ya. Sí. Sí, pero se fue ella con esa duda, verdad. Sí, es cierto, mamá. Sí, se fue con esa duda. Ajá. Yo me imagino cómo va a reaccionar al ver a la que le tiene preparado aquí en casita, papá. Ah, pero se va a ir a traer a la escuela, verdad. Sí, no sé cómo lo harán, yo creo que sí. Sí, el papá lo va a traer. Ah, lo va a traer a la escuela. Sí, lo va a traer todos los días a la escuela. Ajá, ya. Estaría bien de venderle los ojos, papá. ¿Qué más? Estaría bien de venderle los ojos para la sorpresa, papá. Sí, ¿y la tiene que traer a la escuela, mi? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Acá va ropa, si no es, me dice mi mamá, vamos a trabajar. Acá va. Me dijo uno que hay que estar en ambiente, si no es abuelo. Acá va. Bueno, entonces finalizamos por acá entonces y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós. Sí, adiós, bendiciones.